Estás siempre preparado para responder con mansedumbre a todo aquel que nos demanda el razón de la esperanza que hay en nosotros. Bajo esta premisa, en labios del pastor evangelista Daniel Cuevas, se llevó a cabo en Ciudad Juárez un estudio para la juventud de este lugar. Los jóvenes y señoritas provenientes de las diferentes colonias se reunieron en la iglesia de Independencia II con la finalidad de escuchar los temas que los diferentes ministros tenían preparados para ellos. Todo ello con la finalidad de atender el deseo del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García de estar siempre preparados para responder con mansedumbre a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. El Hijo de Dios. Ustedes los trajo el Señor también para que sigan adelante, no para que den marcha atrás. Y decía, vengan, acérquense, voy a enseñarles a conocer al único Señor. ¿Por qué no hay más? Por eso hoy, maldón de Dios, llama a la batalla. Amén. ¿Cuántos hablar que acudan a atender esta batalla revelada? Con imágenes de José Luis Rodríguez y Francisco Favela, informó para LLDM News, Michelle Hernández.